hola amigos como están este día prácticamente hemos madrugado un poco más ya domingo de vacaciones se supone pero lo que corresponde a la música no se puede dejar descansar así de que este día este me dirijo hacia uno de los institutos prestigiosos de aquella del país en cuanto a música en cuanto a la calidad de las bandas ya que el maestro corpeño me hizo una invitación para ir a un taller básico de percusión así que nos estamos preparando para irnos y ya prácticamente vamos a empezar a poner un poquito de ambiente y nos vamos a ir acomodando un poquito más así de que espero que me sigan vayan conmigo en este recorrido nos vemos allá y vamos a ver qué tal nos va este día así que bendiciones desde ya y arrancamos, nos vemos y 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 hola amigo aquí estamos empezando ya a ubicarnos cada uno de los estudiantes dentro de cada sección para hacer la práctica con sus distintos profesores por lo menos aquí tenemos a profesores de corno, flauta, saxofón, trompeta, percusión y para la parte de marimba, vibráfono, xilófono y todo eso demás. Así que empezamos la jornada, poco a poco vamos a ir conociendo qué es lo que se va a hacer, así que nos vemos, nos vemos más adelante. Hay ciertos puntos que agarren comúnmente, en este caso el alarme francés, si ustedes definan, es el dedo muy largo, el dedo dice abajo y los dedos van debajo de la baqueta, en este caso yo toco de manera recta. A la hora de tocar, me sale fácil trabajar en una uve, siempre trabajar en una uve, a la hora de trabajar, a la hora de trabajar, traíbelo. Sin despegar el dedo, ¿por qué? Esa medida es el dedo, una, dos, dedo a la puerta, dedo a pulgar arriba, dedo a pulgar arriba, dedo a pulgar arriba, dedo a abajo, dedo a abajo, dedo a abajo y las manos, la posición de las manos, ya saben, agarra americano. A la hora de tocar, 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 por lo que tienen que hacer es no perder ese hilo, no perder ese tocar, y ya van a ver los tres, los dedos, los dedos van a tocar bien bonito. El segundo es el peor, el peor es un ejercicio, es un ejercicio muy importante, cuando uno va a estudiar música, y va a hacer el peor, lo que ya lo que empieza es el peor es el peor, 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 o como hay en pescada, como todo el peor no se puede usar, pescada, o en el peor, con la letra M, derecha para el izquierdo, y la M significa que para, destino o izquierdo? No esta, tengo conflicto, y en ese lado teo uno, y tengo Uno, y el ence o de negra y el ence o de blanca. bueno amigos ya prácticamente hemos terminado acá a parte del taller de percusión básica que el maestro corpeño prácticamente me invitó y de mi parte muy grato poder venir acá a compartir con cada uno de los alumnos de muy buena información saberlo cómo es que se ha desarrollado y hasta donde ha llegado hasta ahorita con mucho gusto nuestra banda nació aproximadamente en el año 1987 como iniciativa para poder tener un espacio en el que los jóvenes pudieran aprovechar su tiempo libre nació de la idea de la licenciada la silvia cabrera de andrade quien era directora del instituto en aquel tiempo y con el apoyo de su hijo que era el coronel milton antonio andrade quien fue la persona que donó los primeros instrumentos para mostrar van a ver que la sociedad latinoamericana de bandas de marcha nos planteó que participara bajo el formato marching band y ahí fue que tuvimos que incluir madera y que tuvimos que cambiar todo el formato y el estilo de la banda con el objetivo de poder competir a nivel centroamericano de ahí hacia acá la historia ha sido un poco más conocida porque la banda se daba a conocer a nivel nacional y de muchos es sabido que aquí se formó también la primera línea de percusión igual tuvimos el placer de ser la primer banda que trajo caja de golpe seco al país y esto ha sido un orgullo para nosotros siempre tenemos en mente continuar creciendo seguir trabajando tratar de hacer cosas buenas hacer este tipo de actividades que nos permitan relacionarnos con otros músicos y que permitan a nuestros alumnos mejorar y continuar enriqueciendo la historia espero que les haya gustado esta sección que he grabado especialmente para ustedes especialmente para el maestro corpeño para su banda para arce para cada uno de los integrantes de la banda ya que para mí es un honor poder haber estado aquí este día y espero más adelante poder observarlos poder verlos y poder disfrutar de cada una de las de los ensambles que tienen ellos de las líneas y sobre todo de cada una de las melodías así que de antemano maestro corpeño gracias y esperamos en un próximo vídeo un próximo vídeo a futuro poder encontrar perfecto gracias gracias